Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismes y chismasas, oigan, me pasaron este chismecito, me parece que es de Colombia y es una chica que tiene un emprendimiento, no sé si han llegado a ver lo último que han estado sacando que hacen unos muñequitos de peluche con la ropa de alguien que ya falleció y a quien quieres recordar y te hacen el muñequito y aparte le ponen un audio. Bueno, ese es su emprendimiento de la chica que nos pasó el chismecito y vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Sigue disponible? Sí, está disponible. Buenos días, ¿cómo puedo ayudarte? Hazme un fa. Quiero un peluche pero con la ropita del fallecido, ¿yo te la hago llegar o cómo es? Claro que sí, permíteme te envío la información de precios, diseños que manejamos. Por favor. Y en la página de Instagram podrás ver los videos de memoriales con audio. ¿Me envías? No sé cómo aparece. Y pues aquí le pasa, ¿verdad? Varias fotitos de muñequitos que ya han hecho. Estoy atenta a tus dudas. Sí lo quiero. ¿Cuándo recogerían las prendas? ¿En qué ciudad estás? Bogotá. Sí, por favor. Franci Caterin Rodríguez Morales. Barrio Monchuelo Bajo. Ya te envió la dirección porque no me la sé bien. ¡Ah, jue madre! Te lo envié por acá. Muy buenos días, nena. Te estoy escribiendo por WhatsApp para que por favor me envíes el soporte de pago del peluche. Bueno, este ya es después. Estuvieron conversando por WhatsApp. Buenas noches. Gracias por comunicarte con Tesoritos. Bienvenida a mi tienda online. Te responderemos a la mayor brevedad posible. Por favor, indícame tu nombre y qué tipo de peluches estás buscando. Este es mi bume. Número. Ya te envío la dirección. Franci, si quieres, tómale pantallazo para que no vuelvas a escribir todo y me lo envíes, hermosa, porfa. Bueno, ya voy. Listo. Sale. Con audio. Pero me tocaría enviarte mañana el audio. El audio puedes enviarlo mañana, no hay problema. La dirección sí, porfa, envíamela. Ya voy. Vale, linda. Oye, no me han enviado la dirección. Tranqui, me avisas. Calle Barrio Mochelo, bajo localidad 19. Listo. Ya te genero la guía, preciosa. Gracias. Ah, bueno, dale. Está bien. Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Gracias. Ya recibí tu paquete. El 22 de septiembre. Sí, señora. Hoy busco el audio porque no lo he hecho con trado. Y el diseño ya te digo. Listo. Este es el diseño que quiere. Así con orejitas. Conejito. Sí, por favor. Buenas tardes. Por favor, ¿me envías el audio que vamos a poner? Buenas tardes. No lo hemos encontrado. Ok, vale. Buenas tardes. Linda, por favor, ¿me envías el audio? Necesito hacerte entrega del peluche. Buenas tardes. Me va a tocar sin audio. Ok. Estaría para envío el día de mañana. Para que, por favor, estés pendiente para realizar el pago. Más sin embargo, déjame otra vez. Pregunto. Buenos días. ¿Tienes alguna respuesta acerca del audio o te lo envío sin audio? ¡No! Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Entonces te lo envío mañana sin audio, ¿te parece? ¡Hola! ¡Hola! El peluche ya casi está listo. Esta tarde te envío foto para que, por favor, me hagas el pago y podértelo enviar. Va sencillo o sin audio. Dale, ¿qué más da? ¿Qué más da? Vale. Me regalas soporte, por favor, del pago a Neki para generarte la guía de envío y tus datos de envío, por favor. ¡Ay, juemadre! Ya me tocó mañana. Dale, por favor, quedo pendiente. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntame. Buenas. Buenos días, nena, buenos días. Por favor, ¿me envías soporte del pago? ¡Buenos días! Son 70 mil. No, señora, no se puede. Contra entrega. Yo ya te había explicado cómo es el proceso. Buenos días. Nena, por favor, necesito el pago del peluche. Estamos con este pendiente desde el 28 de septiembre. Buenos días. Buenos días. Katherine, no recibo respuesta de parte tuya. Solo me dejas en visto y quisiera por respeto que al menos me dijeras algo con eso. Yo ya sé y desbarato el muñeco y no cuento con tu dinero ni nada, pero realmente me parece una falta de respeto que solo me dejes en visto y no valores mi trabajo. Al menos merezco una respuesta. Ya llevo más de 15 días rogándote para enviarte el pedido. No me parece justo. Estoy tratando de buscar el audio para no entregarlo así de simple. Mi hermano está tratando de recuperar mensajes. Por eso no he dado por recibirlo así. Ok, por políticas de la empresa, pasados 30 días ya no nos hacemos responsables de prendas o peluches sin cancelar. Buena tarde. Buenas tardes. Quisiera saber si para el sábado puedo recibirlo. Envié el dinero para el sábado. Traté de buscar el audio, ni lo encontré. Si desea realizar el pago, me regala el soporte y se envía por coordinadora. Ok, por políticas de la empresa, pasados 30 días ya no nos hacemos responsables de prendas o peluches sin cancelar. Buena tarde. Buenas noches. Para informarte que tu pedido entra en fase de desecho, ya que completamos el tiempo estipulado de espera de pago. Al no recibir el soporte de pago, nos vemos en la obligación de proceder a desechar tu pedido. Muchas gracias. Feliz noche. Procedo a realizar el respectivo reporte. No pensaba hacerlo, pero la verdad no se me hace justo que juegues con el tiempo de las personas. Te tuve mucha paciencia y te esperé un mes. Si hubieses sido yo la persona que te hubiera quitado el dinero, estoy segura que lo hubieras hecho. Saludos a Facebook. Bye. Qué pena. Pero mi hijo tiene la primera comunión hasta el 5 de noviembre. Pensé en darle ese día sin regalo. De pronto no conté con el tiempo porque no logró encontrar el dinero. Igual si lo quieres desechar, dale. Estás en tu derecho. Y me disculpo porque no contesté a tiempo, ya que esperé que mi familia me ayudara en conseguir un audio, pero no fue posible. Igual dale como quieras. Si no puedes esperar, pues dale. Dolor ajeno. Yo miraré por otro lado y muchas gracias. Es que no se trata de eso. Tal vez si tú hubieses hablado conmigo. Yo soy muy paciente y entiendo las diferentes situaciones, pero me saca de quicio que no me respondan. Créeme que tú harías lo mismo si el caso fuese al contrario. Es mi trabajo. Llevo un mes insistiendo. Créeme, si me hubieras dicho la comunión de mi hijo es en tal fecha. Mira, espérame. Créeme que yo lo entiendo, pero no recibo ninguna respuesta de tu parte. Se te hace justo. Vale, disculpa igual. Yo soy muy respetuoso y responsable con estos trabajos porque sé el valor sentimental que tiene. Ahora te pregunto, ¿lo vas a querer sí o no? Y dime una fecha para pagar. Claro que sí, pero te dije ahora la fecha. Que la quiero entregar. No sé si se puede aún. Pero habla porque las cosas se tienen que hablar por respeto al trabajo de los demás. Qué pena, pero yo ando tan ocupada trabajando, solo trabajo de noche. Y ni tiempo tengo casi. Qué pena. Igual me avisas. Acabe de llegar. Tengo que descansar un rato para trabajar más tarde. Buenas tardes. Me dices que tu oso es para el 5 de noviembre. ¿Cómo hacemos para agendar el envío? ¡Oh! Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para el 5. ¿Enviaré plata mañana? Ok, quedo atenta a la consignación. Sí, por favor, para mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Si usted no realiza el pago hoy, no le puedo garantizar que le entregue a tiempo. Hoy ya es 3. La transportadora recogería mañana. Bueno, en horas de la tarde. Vengo un día más esperando. La verdad, qué falta de respeto. Ya me cansé y la voy a reportar. Qué persona tan mala, paga y desconsiderada con el trabajo ajeno. Dios la bendiga. Lo que siembra se recoge. Ya no ruego más. Y bueno, el chismecito, esta chica me lo pasó desde octubre. Y esos últimos mensajes me los pasó en noviembre. Ya vieron que decía que le había tomado fotos como que un día antes, ¿no? Porque pues ella, para dar la oportunidad, ya casi pasa el mes. Y ella me volvió a mandar mensaje y me dijo, por favor, sube el chismecito. Esta es la chica, la vamos a subir, pues, es de allá de Bogotá. Y este, qué falta de respeto y qué falta de, quién sabe de la verdad, quién sería el familiar. Pero pues así como que mucho amor, mucho amor, no se ve que le tuviera. O sea, como para dejar pasar. O sea, ay, X, da igual. Así como de que cuando le dijo, entonces va sin el audio. Da igual. Entonces, yo creo que no era una persona muy cercana o quién sabe. No se le notó nadita de interés en el detalle, ¿verdad? Y pues puso a trabajar a la otra chica. Luego todavía dijo, ¿conseguir el dinero? Si no tiene dinero, ¿para qué manda a hacer algo? Qué mala onda jugar con el tiempo y el trabajo de las demás personas. Y todavía burlarse de esa manera de que, este, todavía quiso hacerla sentir mal a la chica. De que, ay, es que era un detalle para su hijo, ¿no? Y este, y así de que, qué mal que no valores el dolor, que no respetes el dolor ajeno. Así como que la quiso hacer sentir mal. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que comente usted. No sé si la chica realmente desbarataría el muñequito, si todavía lo tenga. Yo creo que ha de ser muy triste, ¿no? Que hagas algo, que lo haces con dedicación y con cariño. Porque si haces ese trabajo es porque te gusta hacerlo. Y tener que desbaratarlo simplemente porque una persona no te pagó. Yo creo que a lo mejor ahí lo tiene el muñequito todavía nuestra amiga. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito.